Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones. Bueno, Josefina, la profesora, 12 millones de pesos. Bucca, suben al escalón 8. Fuente el aplauso para Tete, cutarón. El señor Esteban, Edul. Evangelina Anderson. El hombre que se las trae, Mario Massachessi. Y nuestro invitado, músico, compositor, productor, cantante de rock se presenta el viernes 12 de abril en el Movistar Arena en Barcelo Moura. En la final, muchísimas gracias, el gran Barcelo Moura. ¿Y quién empieza este juego? Tres millones de pesos, 12, busca... ¿Levantó la mano, Josefina? ¡Ah, mandada total! Bueno, ya el marido empieza a viajar todo el mundo. Sí, está cambiando el objetivo. Ah, empieza a cambiar, claro. O sea, es al revés. Le vas poniendo sueños al dinero que vas consiguiendo. Claro, ahora quiere cambiar el auto, que ya tiene 10 años, así que bueno. ¿Ah, te mandaste con el auto entre charla y charla? ¿Entre juego y juego? ¿Entre mate y mate tiraste la del auto? Claro, Joséfina, elegí. Presidentes de América, Argentina, Uruguay, Chile o Brasil. ¿A qué país pertenece Presidentes de América? Preparada, Josefina, lista, ya. Salvador Allende. Chile. Correcto, Fernando Enrique Cardoso. Brasil. Correcto, José Figueroa Alcorta. Argentina. Correcto, Tabaré Vázquez. Uruguay. Correcto, Lula da Silva. Brasil. Correcto, Hipólito Yrigoyen. Argentina. Correcto, Michelle Bachelet. Chile. Correcto, Gregorio Álvarez. Uruguay. Correcto, Itamar Franco. Brasil. Correcto, Bartolomé Mitre. Argentina. Correcto, Sebastián Piñera. Chile. Correcto, Julio María Sanguinetti. Uruguay. Correcto, José Sarney. Brasil. Correcto, Roque Sáenz Peña. Argentina. Correcto, Gabriel Boric. Chile. Correcto, Luis Lacalle Pou. Uruguay. Correcto, Fernando Color de Melo. Brasil. Correcto, Agustín Pedro Justo. Argentina. Correcto, Ricardo Lagos. Chile. Correcto, Roberto Marcelino Ortiz. Argentina. Correcto, Jair Bolsonaro. Brasil. Correcto, Patricio Alwin. Chile. Correcto, Arturo Frondizi. Argentina. Correcto, 23. Bueno, bueno, bueno. No equivoca, no equivoca. Mete, mete. Se concentra, juega bien. Además de saber, tiene temple. Va por 12 millones de pesos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. ¿Cómo andás, Guido? Bien, vos. Excelente. ¿A qué te dedicas que agarrás ese color? Soy Guardavilla, profesor de acción. Mirá, mirá. Es que se te nota. Profesor de Acuallín. Ahí está, en la tribuna están mis chicas. Acuallín. Acuallín. Los millones para viajar a Perú a hacer surf. Todo con el agua. Todo con el agua, todo con el agua. Perdón, me equivoca. ¿Sabés qué te tocó? No, que me tocó. Pero mirá qué loco, mirá qué loco. Bien. Meteorología. Precipitación, nube, viento o fenómeno de luz. El aliento de Acuallín. Preparado, Gustavo. ¿Listo? Listo. Ya. Al o lunar. Luz. Correcto, cirro. Viento. Incorrecto, nube. Nevasca. Precipitación, nube. Precipitación. Sí, correcto, chubasco. Precipitación. Correcto, estrato, cúmulo. Viento. Incorrecto, nube. Ostro. Viento. Correcto, gloria. Hablo de luz. Sí, correcto, estrato. Luz. Incorrecto, nube, ciroco. Eh, precipitación. Incorrecto, viento, neblina. Precipitación. Sí, correcto, nevisca. Precipitación. Correcto, relámpago. Eh, luz. Correcto, aguacero. Eh, precipitación. Correcto, nimbo, stratus. Eh, viento. Incorrecto, nube, granizo. Precipitación. Correcto, sudestada. Eh, viento. Correcto. Once, Gustavo. Se recupera lo último. Se le complicó de entrada, once mete. Ese es el número. Entonces, que tenés que superar, Laura. Sí. Para subir. ¿A qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica. ¿Y cuántos años tenés? Veinticinco. ¿Y dónde te recibiste? En la UBA. ¿Ahí en Ciudad Universitaria lo hiciste? Sí, en Ciudad Universitaria. Laura, ¿con quién viniste? Con dos amigas del club, porque juega al hockey también. Ah, al hockey. Eh, y mi mamá. ¿Y de qué jugás? De defensora. ¿Elegí? Vamos con esto. Razas animales, Laura. Si es una raza de caballo, de cabra, de vaca o de perro. Caballo, cabra, vaca o perro. Preparada, lista, Laura. Mucha suerte, Laura. Gracias. Estás reconcentrada, Laura. Tenés que superar once. Once para subir, incluso para la llave. Caballo, cabra, vaca o perro. Ya. Angus. Vaca. Correcto, Frizón. Caballo. Correcto, Boer. Cabra. Correcto, Pug. Eh, vaca. Incorrecto, perro. Hereford. Vaca. Correcto, Árabe. Caballo. Correcto, Goyero de Berna. Cabra. Incorrecto, perro. Anglo, Nubia. Eh, vaca. Incorrecto, cabra, Pinto. Caballo. Sí, correcto. Alpina. Cabra. Correcto, Beagle. Perro. Correcto, Brangus. Caballo. Incorrecto, vaca, Andaluz. Eh, caballo. Correcto, Nubian. Cabra. Correcto, Pomerania. Vaca. Incorrecto, perro, Miotonic. Cabra. Sí, correcto, Kiko. Vaca. Incorrecto, cabra. Pichón, Maltés. Perro. Correcto. Hizo 11, Gustavo, vos hiciste 12. 12, 12. 11, 12. Elizabeth, si haces 13. Elizabeth, tenés la llave. Te asegurás subir. ¿A qué te dedicas? Eh, soy polirubro, soy chofer de una aplicación, limpio oficina y cada vez que me llaman hago suplencia de edificio, encargada. Ah, ¿qué hora sos chofer de aplicación? Eh, según me acomodo con los horarios de la oficina y del edificio. O sea, terminás en la oficina y por ahí no volvés a tu casa, sino que encendés la aplicación, ¿es así? Ah, exacto. ¿Y ahí te empiezan a llegar los viajes? Sí. ¿Y cuando cancelan, por qué cancelan? Eh... No sé, depende. Porque a veces por ahí llamás, va llegando, va llegando, va llegando, ah, y se cancela. No, mayormente te cancela cuando el viaje tarda más de 10 minutos en llegar el auto. No, no, pero cuando cancela el chofer, ¿por qué cancela? Eh, por el lugar, no es seguro, eh... Pero no sea viva de entrada, por ahí le ponés que sí, después decís más, yo ni voy. Lo que pasa es que según el camino que vas haciendo, te das cuenta por dónde vas yendo. Ah, y en un momento... Decís, no voy. Ok, claro, ahí es... Uy, me canceló, ¿cómo me canceló? ¿Y si me canceló? Ay, no, no. ¿Con quién viniste, Elizabeth? Con mi hijo y mi tres sobrinas. ¿A dónde? Ah, ahí están, ahí están. Entonces, actores de Hollywood te tocó. Brad Pitt, Matt Damon, Leonardo DiCaprio o Will Smith. Brad Pitt, Matt Damon, Leonardo DiCaprio o Will Smith. Mucha suerte, Elizabeth. Gracias. Preparada, lista, ya. Jason Bourne. Eh, Matt. Correcto, Titanic. DiCaprio. Correcto, Pecados Capitales. Eh, Pitt. Correcto, Hombres de Negro. Smith. Correcto, Hancock. Smith. Correcto, Troya. Eh, Pitt. Correcto, Pandillas de Nueva York. Eh, DiCaprio. Correcto, En Busca del Destino. Pitt. Incorrecto, Matt Damon, Joe Robot. Smith. Correcto, El Club de la Pelea. Pitt. Correcto, El Lobo de Wall Street. DiCaprio. Correcto, Invictus. Smith. Incorrecto, Matt Damon. El Curioso, Caso de Benjamin Button. Pitt. Correcto, Las Aventuras de Jim West. Eh, Matt. Incorrecto, Will Smith, Interestelar. Pitt. Incorrecto, Matt Damon, Doce Monos. DiCaprio. Incorrecto, Brad Pitt. En Busca de la Felicidad. Eh, DiCaprio. Incorrecto, Will Smith, Atrápame si Puedes. Eh, Pitt. Incorrecto, Leonardo DiCaprio, El Talentoso. 11 hizo Gustavo, 12 hizo Laura, Elizabeth, 11. 11, empataste con Gustavo, tiene la llave Laura. Por el momento. Gracias. Hola, Patricio. ¿Qué tal, Guido? Buenas noches, ¿cuántos años? 32 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero agrónomo. ¿Una idea tuya, anotarte acá? No, me anotó mi novia. ¿Y con quién viniste? Con ella. ¿A dónde? Ah, tu novia, ¿vos lo anotaste? ¿Sí? ¿Hace cuánto se conocen? Hace un año y pico. ¿Y empezaron cómo? Nos conocimos a través de una amiga en común. Y bueno, nos pusimos de novio en el entretiempo de la final del Mundial. Ahí fue el noviazgo. Ahí fue el noviazgo. ¿En el entretiempo de la final? Ganábamos 2 a 0, gol de penal de Messi. Sí. Y María el segundo, estábamos bárbaros. ¿Y qué le dijiste? Salimos. Y bueno, ahí nos pusimos de novio. Ya salíamos en realidad, pero bueno, ahí fue cuando. Pero ahí se... O sea, ya se habían besado, chapado, eso. Porque imaginate, miramos todo el Mundial juntos. Pero, o sea... ¿Qué más? Arrancamos a mirar el Mundial contra la Arabia Saudita. Uy, ese. Pero miramos el primer tiempo nomás. Ella se fue a trabajar en el segundo tiempo. Yo ese día me dieron el tiempo libre en el trabajo para ver el partido. Primer tiempo ganamos 1 a 0. Segundo tiempo, se fue ella. Perdimos 2 a 1. Che, sos muy futbolero vos, ¿no? Sí, me gusta el fútbol, sí. Claro, lo relacionás. Está todo con eso, todo con eso. Patricio. Sí, decime. Elegí. Vale. Bueno, ahora le está. Comestible. Si es un cítrico, fruto seco, grano o marisco. Con la novia. Entonces, Patricio, el ingeniero. Cítrico, fruto seco, grano o marisco. Vos tenés que superar 12 para tener la llave. 11 para subir. Cítrico, fruto seco, grano o marisco. ¿Preparado, listo? Mucha suerte, Patricio. Gracias. ¡Ya! Marisco. Correcto, Pamplemusa. Fruto. Incorrecto, cítrico, choro. Marisco. Correcto, quinoa. Cítrico. Incorrecto, grano. No es de pecan. Fruto. Correcto, mijo. Grano. Correcto, navajuela. Marisco. Correcto, yuzu. Cítrico. Correcto, avellana. Fruto. Correcto, jibia. Grano. Incorrecto, marisco, ugli. Marisco. Incorrecto, cítrico, almendra. Fruto. Correcto, espelta. Grano. 21, ingeniero. Bien, Patricio. Tiene la llave por el momento. Buenas noches, Tamara. ¿Cómo va? Buenas noches, guido. Muy bien, feliz. ¿Sí? ¿Contenta? Muy bien. ¿De qué barrio sos? Somos de Córdoba. Perdón, estoy medio emocionada. No puedo creer estar acá. Te juro, no puedo creer. ¿Así te pasa? No, es un sueño cumplido. ¡Eh, qué bueno! ¡Qué suerte! Te lo juro. ¡Qué bueno, Tamara! Te juro. Venimos de Córdoba, de Río Tercero. Y, bueno, me anoté muchísimas veces y los sueños se cumplen. Y hoy yo lo confirmo. Y no sé qué va a pasar en mi recorrido, no lo sé. Pero yo acá donde estoy... ¿Estás contenta? O sea, que querías venir a la tele, al juego este. Estoy feliz. ¿Y quién te acompaña, Tamara? Me acompaña mi esposo, Inmael. Ah, verá. Mi esposo y mis tres hijas. ¿Y las hijas, entonces? ¿Es así sensible? Y vos también, ¿no? ¿Sí? ¿Vos también? ¿Pero sos así llorón? ¿Lloran juntos ustedes? ¿Sí? ¿En pareja? Lloran juntos. Y claro, con los hijos, ¿no? De alegría, de alegría. Muchas veces. Y bueno, hay de todo en la vida, Tamara. Qué bueno que lo vivas así. Elegí, por favor. ¿Sabés qué te tocó? Decime que cantantes. Y sí, porque uno está contento, pero después quiere jugar y que le vaya bien. Decime que cantantes. Regiones geográficas argentinas. Perfecto, bien. Flora, fauna, sitios importantes que pertenezcan en condiciones naturales a la región o Pampeana, Mesopotamia, Patagonia o Cuyo. Pampeana, Mesopotamia, Patagonia o Cuyo. Perdón. Pampeana, Mesopotamia, Patagonia, Cuyo. Listo. Tamara, ¿preparada? Sí. Lista. Ya. Cataratas del Iguazú. Mesopotamia. Correcto, Arrayán. Patagonia. Sí, correcto. Laguna de Chascomús. Pampeana. Correcto, Potrero de los Funes. Cuyo. Correcto, Glaciar Perito Moreno. Patagonia. Correcto, Jacaré. Mesopotamia. Correcto, Delta del Paraná. Mesopotamia. Incorrecto, Pampeana. Cerro Fitzroy. Patagonia. Correcto, Minas de Wanda. Cuyo. Incorrecto, Mesopotamia. Esteros de Liberá. Mesopotamia. Correcto, Cierra de la Ventana. Pampeana. Correcto, Parque Nacional Talampaya. Patagonia. Incorrecto, Cuyo. Península Valdez. Patagonia. Sí, correcto, Yaguareté. Mesopotamia. Correcto, Caldén. Patagonia. Incorrecto, Pampeana. Montehermoso. Pampeana. Correcto, Isla Martín García. Patagonia. Incorrecto, Pampeana. Tundra. Patagonia. Correcto, Aconcagua. Cuyo. Correcto, Ombú. Pampeana. Incorrecto, Burón. Pampeana. Incorrecto, Cuyo. O Patagonia. 15, 15, 15. Sube con eso. Sube. Bien. Hola, Juan Manuel. Hola, Guido, buena noche. ¿Cómo va? Todo bien. Juan Manuel, los 3 millones, ¿para qué serían? Mi idea es poder comprar un terreno para poder edificar. ¿Con quién viniste? Con mi mujer, mi hija. ¿Dónde está tu señora? Ah. Y mi cuñada, mi cuñadita. ¿Cómo tú? Ah, tu cuñadita, tu hija, tu señora. Ahí va. ¿De qué barrio sos, Juan Manuel? Carandis. Contestaste el 70 o más. ¿Lo decís o te lo guardás? Lo digo, 75. 75. Juan Manuel, elegí dos te quedan. Te da poco. ¿Sabés qué te tocó? Sí. ¿Deportes? Sí, deportistas de Europa y América. Si se destacaron principalmente en tenis, fútbol, rugby o boxeo. Tenis, fútbol, rugby o boxeo. Más de 11 tenés que hacer para subir. Más de 21 te tiene que dar el ingeniero. La llave, preparado, Juan Manuel. ¿Listo? Tenis, fútbol, rugby o boxeo. Ya. Rafael Nadal. Tenis. Correcto. Agustín Pichot. Rugby. Correcto. Ronaldo Nazario. Fútbol. Correcto. Novak Djokovic. Tenis. Correcto. Canelo Álvarez. Boxeo. Correcto. Owen Farrell. Rugby. Correcto. Zinedine Zidane. Fútbol. Correcto. Dominic Thiem. Boxeo. Incorrecto. Tenis. Tyson Fury. Boxeo. Correcto. Serafín Serafo Dengra. Rugby. Correcto. Eric Antona. Fútbol. Correcto. Serena William. Tenis. Correcto. Mohamed Ali. Boxeo. Correcto. Roberto Baggio. Fútbol. Correcto. Jimmy Connors. Tenis. Correcto. Felipe Conte Pomi. Rugby. Correcto. Andy Murray. Tenis. Correcto. Juan Martín. Juan y Hernández. Rugby. Correcto. Paolo Maldini. Fútbol. Correcto. Marcela Acuña. Tenis. Incorrecto. Boxeo. Boris Becker. Tenis. Correcto. Hugo Porta. Rugby. Correcto. Manny Pacquiao. Boxeo. Correcto. Kylian Mbappé. Fútbol. Correcto. Patricio hizo 21 el ingeniero. Juan Manuel, vos hiciste 22. 22. Tiene la llave entonces. Le tocó la que quería. Y metió, 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 metió. Se hace de la llave. Hola Hernán. ¿Cuánto ha ido? Bien, vos. Bien, bien, muy bien. ¿Cuántos años? 36. ¿Y a qué te dedicas? Soy productor de seguros. ¿Productor de seguros? ¿Seguros? Exacto. ¿Con quién viniste? Con mi hija y con mi esposa. La hija, la esposa. Entonces ahí el papá por jugar te quedó esta. Vamos con esto. Cantantes famosos. Vamos. Hombres. Si nacieron en México, en España, en Italia o en Colombia. ¿Preparado Hernán? Listo Hernán. México, España, Colombia. México, España, Italia. Listo. O Colombia. Hasta el momento, Juan Manuel con 22 tiene la llave. Pero la que más hizo es Josefina, que va por 12 millones de pesos, Josefina. Pero claro, al tener la llave no importa la cantidad. Ella necesita para subir. Hernán, vos más de 11 subís. Más de 22 te da la llave, Juan Manuel, que ya se la recolgó. Hernán, preparado, listo, ya. Ero Ramazotti. Italia. Correcto. Vicente Fernández. España. Incorrecto. México, Julio Iglesias. España. Correcto. Juanes. Colombia. Correcto. Emanuel. España. Incorrecto. Es de México. Alejandro Sanz. España. Correcto. Carlos Vives. México. Incorrecto. Colombia, Rafael. México. Incorrecto. España. Marco Antonio Solís. México. Sí, correcto. Tiziano Ferro. Italia. Correcto. Camilo Sesto. España. Correcto. Andrés Cepeda. Colombia. Sí, correcto. Carlos Rivera. Colombia. Incorrecto. México. Claudio Baglioni. Italia. Correcto. Sebastián Yatra. Colombia. Correcto. Antonio Orozco. México. Incorrecto. España. José José. México. Sí, correcto. Juan Gabriel. México. Correcto. NEC. Italia. Correcto. 13, Hernán. Subís con eso. Señoras, señores. Juan Manuel tiene la llave. No se la ha podido sacar nadie. Nadie. Y sube Laura. Sube Patricio. Sube Tamara, Juan Manuel, Hernán y José Fina, que va por 12. 12 millones de pesos quedaron. El hombre del agua. El hombre de la banda de Aquagym. Y ella, Polirubro, así dice, hace de todo. Labura todo lo que puede, todo lo que puede. ¿Quién va a empezar? Entonces, el rubro es en qué continente está cada país. Esa es la categoría. En qué continente está cada país. El que más hace sube, por los millones en este caso. ¿Quién empieza? Levanta la mano. Sí, misma categoría para los dos. Elegí entre estas listas, pero no cambia la categoría. ¿En qué continente está cada país? Preparada, lista, Elizabeth. Dale. Ya. Ecuador. Europa. Incorrecto. América. Emiratos Árabes Unidos. Asia. Correcto. Ghana. Europa. Incorrecto. África. Uruguay. América. Correcto. Reino Unido. Europa. Correcto. Vietnam. Asia. Correcto. Bután. Europa. Incorrecto. Asia. Gambia. Europa. Incorrecto. África. Irán. Asia. Sí, correcto. Barbados. África. Incorrecto. América. Seychelles. Asia. Incorrecto. África. Pakistán. Asia. Sí, correcto. Haití. Asia. Incorrecto. América. Noruega. Europa. Sí, correcto. Tonga. Asia. Incorrecto. Oceanía. Palau. Europa. Incorrecto. Oceanía. Austria. Europa. Correcto. Nauru. Asia. Incorrecto. Oceanía. 8, 8, Elizabeth. 8, 8. Posibilidad para Gustavo. Vamos, más de 8. Vamos a ver, vamos a ver. Dice Gustavo. Elegí. La clase arranca como, la de Aquashin. ¿Qué decís? A ver, mis chicas. Aquashin, al agua. Te da ganas, ¿eh? Te invita a él. Tiene esa energía. Un genio, ¿no? No, es que, claro, te convoca ahí al borde de la pileta a verlo. Al agua, todos al agua. Claro, eso. Te manda, te manda. Gustavo, más de 8 tenés que hacer. Más de 8. Mucha suerte. ¿En qué continente está cada país? Ya. México. América. Correcto. Kenia. Asia. Incorrecto. África. Colombia. América. Correcto. Corea del Sur. Asia. Correcto. Nueva Zelanda. Europa. Incorrecto. Oceanía. Dinamarca. Europa. Sí, correcto. Paraguay. América. Correcto. Corea del Norte. Asia. Sí, correcto. Sudán. Asia. Incorrecto. África. Samoa. África. Incorrecto. Oceanía. Jordania. Asia. Correcto. Eslovaquia. Asia. Incorrecto. Arabia Saudita. Asia. Sí, correcto. Bélgica. Europa. Correcto. Perú. América. Correcto. Siria. Asia. Correcto. Mozambique. Asia. Incorrecto. África. Tailandia. Asia. Correcto. Costa Rica. América. Correcto. 13, Gustavo. 13. Señora, señores. Sube. Gustavo. El hombre del Aquashim. ¿Y quién va a empezar acá? ¿Arriba o abajo? ¿Quién arranca en este escalón? ¿Quién empieza? El que levanta la mano, arranca. Gustavo. Sí, todos de acuerdo, que empiece él. Gustavo, entonces, la pregunta para vos es. ¿A qué tipo de cinta adhesiva los pintores la suelen llamar cinta de enmascarar? ¿A la de arriba o a la de abajo? A la de abajo. Perdón, perdón, a la de arriba, a la de arriba. No podés cambiar. Perdón, a la de abajo, entonces. Correcto, correcto. Te vino bien. Te vino mal, te vino mal. Te vino bien, es que no se puede, ¿no? Ni he equivocado, ni lo he equivocado. No, 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 por favor. Solo que es la regla, salvo que te desdigas en el medio de lo que estás diciendo, pero apenas hay una mínima pausa después de la respuesta, ya no se puede cambiar. En este caso, te vino bien, es luz verde, cinta de papel, utilizada para resguardar zonas o demarcar lugares a los que no debe llegar la pintura. Laura, la pregunta. ¿Qué logo identifica al grupo musical argentino Los Piojos? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. El de arriba es Intoxicados. La pregunta para Patricio Forcada. Decime, Patricio, ¿qué artículo de estética capilar es denominado tupé? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Incorrecto, el de abajo. El famoso tupé. En Hollywood hay un museo con todos los tupés que han usado siempre los actores más famosos del mundo. Es impresionante la cantidad que necesitó un tupé. La pregunta ahora para Tamara Britos. ¿Qué actor de Hollywood encarnó en varias ocasiones a la gente Bond? James Bond. El de arriba, Guido. Sí, correcto, el de arriba, el de arriba. Juan Manuel, decime en qué imagen se ve una hoja de parra utilizada en gastronomía para diversas elaboraciones. ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, en la de abajo. La de arriba es el famoso Gomero. La pregunta ahora para Hernán. Hernán, ¿qué paisaje pertenece a la ciudad de Santiago de Chile? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Incorrecto, el de arriba. El de arriba, abajo, Brasilia, capital de Brasil. Josefina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, doce millones de pesos. Josefina, esta noche, lo que se puede quedar... Esta noche vino un montón de gente a acompañarme. Vino, sí. Vino un montón, vinieron mis primas, mis sobrinos, mis cuñadas con otras sobrinas, mis compañeras del colegio. Sí, se va agrandando a medida de los millones, se va haciendo como una fiesta reencuentro. Sí, tal cual. Josefina, la pregunta. Decime, Josefina, ¿quién es Mercedes Sarrabairuz, única hija de Susana Jiménez? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La mujer de arriba. Sí, correcto, correcto. La pregunta más conocida como Mecha, para los amigos y para la familia. La pregunta ahora para Gustavo Castiglioni. Gustavo, decime, ¿cuál de estas antiguas fotos muestra la Avenida General Paz? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba, la de arriba. Que ahí está la famosa casita del jardinero que se mantiene todavía, que uno la ve que es tan bonita. Estos son los inicios de la General Paz. La pregunta ahora para Laura. ¿Qué insecto volador es un zángano cuya función principal es fecundar a la abeja reina de una colmena? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Los zánganos son las abejas, machos de las abejas. Correcto, correcto. Patricio Forcada. ¿Quién es la cantante puertorriqueña de música urbana? Young Mico. La de arriba. Sí, correcto, correcto. Abajo tenemos a la española Rosalía. Tamara, decime cuál es típico gorro que usan los jugadores de waterpolo en la práctica de dicho deporte. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. El de abajo es para deportes de contacto para evitar golpes. La pregunta ahora para Juan Manuel. Decime cuál de estas imágenes fue tomada en Japón. ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? Oji-ya. Es un término informal japonés que se puede traducir como empujador. Son los empleados de las estaciones de subterráneo cuya función principal es empujar a los pasajeros hacia dentro del vagón de tal forma que las puertas puedan cerrarse correctamente. Acá no están esos empleados, pero alguien siempre te empuja. Nunca falta. Correcto, correcto. Nos empujamos entre nosotros para poder entrar. La pregunta ahora para Hernán. ¿Qué elementos para el asador se comercializan en nuestro país con el nombre de briquetas? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo. Sí, correcto, correcto. Josefina, si contesta bien, sube. 12 millones de pesos en juego. Decime, Josefina, ¿en qué mapa de Europa está resaltado en rojo el territorio de Países Bajos? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de arriba. Abajo el territorio de Rumania. Correcto. Sube Laura, sube Tamara, sube Juan Manuel y Josefina. Otro paso más en los escalones y por 12 millones está el hombre carismático de Acuagym, Gustavo, el ingeniero. Bueno, está Hernán. Decime, Josefina, ¿quién sube de onda? ¿Por qué querés? Hernán. Hernán. ¿Vos, Juan Manuel, quién decís que suba? Hernán. Hernán, ¿querés que suba? Hernán. ¿Y vos, Tamara? Patricio. Patricio. ¿Y vos, Laura? Gustavo. Gustavo sube. Hernán con dos, entonces. Y hay aproximación. De nuevo, el hombre de Acuagym. En una aproximación, con Patricio Forcada, el ingeniero. Y la pregunta es. Según datos del sitio oficial de la Casa Rosada, ¿cuántos años de diferencia hay entre la asunción de cada uno de estos presidentes? Arriba, se lo puede ver, al presidente con barba, Nicolás Avellaneda. Abajo, sin barba ni bigotes, Mauricio Macri. ¿Cuántos años pasaron entre la asunción de la asunción de Nicolás Avellaneda, presidente de Argentina, y el también electo presidente de Argentina, Mauricio Macri? ¿Y cuántos años pasaron entre la asunción de la asunción de estos dos hombres que ejercieron la misma función? Claro. En otros contextos, en otros momentos de la historia de este país. ¿Lo tenés, Gustavo? ¿Patricio? Sí. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Gustavo? 110. ¿Cuánto pusiste, Patricio? 100. Avellaneda, primero. Después, Mauricio Macri, en el 2015. Avellaneda, en 1874. Pasaron 141 años. ¡Gustavo, sube! ¡A el escalón más menos! Y ahora, ¿quién va a empezar acá? Más menos, así se llama. El escalón, ¿quién arranca? En este levantó Tamara, la sensible Tamara, que está con las hijas, que está con el marido, que lloran juntos. Una linda historia de vida. En Córdoba, ¿en qué lugar de Córdoba? Río Tercero, Ido. Bueno, a 100 kilómetros de capital. Y bueno, acá estamos. ¿Qué tiene Córdoba que no tengamos otras provincias? Yo creo que nuestro país es completo. O sea, amo Argentina y cada rincón tiene magia, ¿no? Pero, bueno, Córdoba, sierra, lago, arroyo, climas variados, lugares atractivos. Creo que las sierras son la característica. Tamara, me tenés que decir, según el sitio del gobierno de Chaco, ¿qué número representa en la quiniela nacional al cementerio? Ya. 70. Más. 90. Más. 100. Menos. 95. Menos. 94. Sí, correcto. Tamara, 7 segundos. Le lleva a Juan Manuel con llave. Decime, Juan Manuel, según la cadena BBC, ¿cuántos gramos en promedio pesa el cerebro de un ser humano adulto? Ya. 20. Más. 50. Más. 80. Más. No, 100. Más. 150. Más. 200. Más. 300. Más. 500. Más. 700. Más. 1.000. Más. 1.500. Sí, correcto, correcto. 1.500 gramos. Entonces, el peso promedio, 16 segundos le llevó. Hernán, decime, según el sitio especializado CMTV, ¿cuántos años cumplirá en octubre de 2024 el cantante cordobés conocido como Luc Rayá? 20. Más. 25. Menos. 24. Sí, correcto. Hernán, lo mete, lo mete. Josefina. 12 millones de pesos. Busca el que más consiguió en cantidad de millones en los 8 escalones. 15. 15. Que después se ganó 10, el que quería ser presidente. Seguramente siga queriendo, tenía unas ganas bárbaras. Santiago, 25 millones de pesos en total. Josefina, según la Asociación de Tenistas Profesionales, ¿en qué año? El español Rafael Nadal inició su carrera profesional como tenista. Ya. 1990. Más. 1995. Más. 2000. Más. 2003. Menos. 2002. Menos. 2001. Sí, correcto, 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 sube, sube. Gustavo. Decime, según la Asociación Española de Pediatría, ¿cuántos dientes temporales conocidos como dientes de leche desarrolla en total un ser humano en condiciones naturales? Ya. 32. Menos. 25. Menos. 20. Sí, correcto, correcto, son 20. Laura, si contestás en menos de 16 segundos, subís. Y se queda Juan Manuel, que tiene la llave. Más de 16, te quedás vos, Luxtov, te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Cuenta con un amplio catálogo de productos como soldadoras, desmalezadoras, herramientas eléctricas y mucho, mucho más. Seguilos en Instagram como arrobaluxtov y enterate de todas las novedades. Luxtov, herramientas con potencia. Laura, entonces, más de 16. Laura. Sí. Me tenés que decir, según la enciclopedia británica, cuántas caras tiene el poliedro llamado icosaedro. Ya. Ni. Menos. 500. Menos. 200. Menos. 100. Menos. 50. Menos. 30. Menos. 10. Más. 15. Más. 17. Más. 18. Más. 19. Más. 20. Correcto. 17. 17 segundos. Laura, se queda Juan Manuel Alegría total. Sube Gustavo, sube Tamara, Juan Manuel Hernán y Josefina. 12 millones, Josefina. Tranquila, tranquila. Y la banda que la alienta. Josefina. Y tengo además a la familia de Mendoza que se está reuniendo para ver los programas. ¿Allí están todos? Sí, a tomar vino y ver los programas. Ah, tomar vino y bueno, bueno, está bien para acompañar el programa. ¿Quién va a empezar acá? Armado se llama el escalón. ¿Quién inicia? Levantó la mano el hombre del Aquagym. Envalentonado. Gustavo Guardavidas, instructor de rescate. Vive en Liniers. ¿En qué calle de Liniers? Ahí, en José Len Suárez. ¿Eso es de General Paz? De General Paz o una cuadra. Una cuadra, cerquita ahí de General Paz, claro. Trabajo en la pileta de Sudestada, San Cayetano, ahí en la estación Liniers también. Gustavo, la palabra que te toca es prestado, prestado, ya. ¡Claro! ¡Claro! ¡Resta! ¡Do! ¡E... ¡Pesto! Osa. T. Rota. Cedo. Siete buenas, ninguna mala. Bueno, Gustavo, siete. Siete. Tamara, la palabra que te toca es inflarse, inflarse, ya. Ra, se, es... Ni. Fila. Fase. Esa. Haz. Tres. 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 Mini Sima Ratti Sí Mina Minas Mar Mis Ría Rías 11 buenas Una mala 10 también Sube Sube Hernán La palabra que te toca es Refritas Refritas Ya Re Ra Risa Ría Tira Fría Rífas Rífas Ría Fea Fía Fiar Tira 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 11 buenas Una mala 10 también 10 también Josefina 12 millones De pesos Busca Sigue Tranquila Haciendo Buenos juegos En los 8 Escalones Este miércoles 10 Necesita meter Más de 7 Más de 7 Palabras Para subir La semana De la pintura Llegó a prestigio 30% De descuento Y 3 cuotas Sin interés Del 8 al 15 de abril Renová Tus espacios En prestigio Y encontrá Todo En pintura Revestimientos Pisos Electros Muebles Decoración Y mucho más Clientes PBVA 10% Extra Y 6 cuotas Sin interés Te esperamos En sucursales Y las 24 horas En nuestra web Ver bases y condiciones En prestigio Punto com Punto ar Josefina La palabra Que te toca Más de 7 Tenés que meter Es Lastimen Lastimen Ya Lastimen La Las Al Sal Sale Salen Salí Ti Tía Tías Tila Tilas Atine Atines Menta Mentas Mental Mita Mitas Meta Metas Metal Metan Neta Netas Late Laten Lates Latí Latín Tan Nea Neas Mea Meas Mita Mitas Lie Lies Lien Lie Si Te despachaste Con todo Es el juego Que más me divierte A mi me encanta Es más En casa Va bajo el volumen Y me pongo yo A hacer A repetir Todas las Las palabras Escuchame Josefina 40 buenas No Si Tres malas 37 Sube 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 Tamar Sube Juan Manuel Sube Hernán Y Josefina Que va por 12 12 millones de pesos Candida Taza A ser millonaria Millonaria En premio En los 8 escalones Tamara Juan Manuel Hernán Josefina Quien va a empezar Acá Dato falso Así se llama El escalón Juan Manuel Entonces Levanta la mano El hombre Que está con su Cuñadita Con su señora Con su hija Juan Manuel Que los 3 millones Serían para Para comprar El terreno Para poder empezar A edificar Ya que estamos alquilando Y se complica un poco Hoy en día Vive en Sarandí Sarandí Si Y tiene su hija Milena En una parrilla Ya hace 5 años Estoy ahí de parrillero Si Y La conocí ahí Y también hay mujer Ah si O sea No donde estoy ahora En otra parrilla Que laburaba antes Por si pan va Por si pan viene Juan Manuel Una lectura Y hay una sentencia Que es falsa Escucha El grupo musical Los Nocheros Se formó en Salta Entre la tierra Y el cielo Es uno De sus hits Nunca actuaron En el festival Folclórico De Cosquín El cantante Jorge Rojas Integró este grupo El grupo musical Los Nocheros Se formó en Salta Entre la tierra Y el cielo Es uno De sus hits Nunca actuaron En el festival Folclórico De Cosquín El cantante Jorge Rojas Integró Este grupo El cantante Jorge Rojas Integró el grupo El dato falso Es que los Nocheros Se presentaron Por primera vez En el festival Folclórico De Cosquín En 1994 Incorrecto Incorrecto Hernán El escritor Ernesto Sábato Nació En la provincia De Buenos Aires El libro de cuentos Ficciones Es su obra Más exitosa Sábato También se dedicó A la pintura En 1984 Obtuvo el premio Cervantes De España El escritor Ernesto Sábato Nació En la provincia De Buenos Aires El libro de cuentos Ficciones Es su obra Más exitosa Sábato También se dedicó A la pintura En 1984 Obtuvo el premio Cervantes De España No fue pintor El libro Ficciones Es un libro De cuentos De Jorge Luis Borges Incorrecto Momento 2.14 Todavía no probaste Pata de cerdo 2.14 Es ideal Para estos tiempos 2.14 El sabor Del mejor jamón A un muy buen precio Mira Pata de cerdo 2.14 El sabor Del mejor jamón A muy buen precio Josefina El político Daniel Scioli Nació En la provincia De Santa Fe Antes de ser político Fue piloto De motonáutica Se casó Con la modelo Carina Rabolini Solía jugar futsal En el club Villa Lañata El político Daniel Scioli Nació en la provincia De Santa Fe Antes de ser político Fue piloto De motonáutica Se casó Con la modelo Carina Rabolini Solía jugar futsal En el club Villa Lañata La opción La opción del futsal Daniel Scioli Nació en la ciudad De Buenos Aires Incorrecto Josefina La primera luz roja En este recorrido El tropezón En el juego De Josefina Tamara Sí El arcoiris Es un fenómeno Óptico Meteorológico Ocurre Cuando la luz Del sol Se combina Con gotas De agua El color Llamado Índigo Es parte Del arcoiris En la Antártida Es imposible Que se forme Un arcoiris Hay un dato falso El arcoiris Es un fenómeno Óptico Meteorológico Ocurre Cuando la luz Del sol Se combina Con gotas De agua El color Llamado Índigo Es parte Del arcoiris En la Antártida Es imposible Que se forme Un arcoiris El dato falso Es que en la Antártida Es imposible Que se forme Un arcoiris Un arcoiris Se puede formar En cualquier lugar Donde haya luz Y gotas de agua En el ambiente Correcto Correcto Juan Manuel El Guernica Es una famosa Pintura De Pablo Picasso Su nombre Se refiere A una batalla De la Segunda Guerra Mundial La obra Está pintada Con óleo Sobre lienzo Se encuentra En el museo Reina Sofía De Madrid El Guernica Es una famosa Pintura De Pablo Picasso Su nombre Se refiere A una batalla De la Segunda Guerra Mundial La obra Está pintada Con óleo Sobre lienzo Se encuentra En el museo Reina Sofía De Madrid El dato falso Que no fue pintada Por Picasso Guernica Es un pueblo Vasco español En 1937 Devastado Por un bombardeo Durante la Guerra Civil Española Incorrecto Incorrecto Hernán La sidra Es una bebida De baja graduación Alcohólica Se elabora Por la fermentación De jugos Frutales El tipo De manzana Destinada A la sidra Se llama Clementina Francia Es uno De los mayores Productores De sidra La sidra Es una bebida De baja graduación Alcohólica Se elabora Por la fermentación De jugos frutales El tipo De manzana Destinada A la sidra Se llama Clementina Francia Es uno De los mayores Productores De sidra Francia Es uno De los mayores Productores Clementina Es un tipo De mandarina No de manzana Incorrecto Incorrecto Josefina San Jorge Es un santo Del cristianismo Según la leyenda Con su espada Mató un dragón Suele ser retratado A caballo Es el santo patrono De los desempleados San Jorge Es un santo Del cristianismo Según la leyenda Con su espada Mató un dragón Suele ser retratado A caballo Es el santo patrono De los desempleados San Jorge Mata al dragón Con una lanza Puede ser A San Jorge Se le considera El patrono De los caballeros Los soldados Los scouts Y de varias naciones El santo patrono De los desempleados Es San Cayetano Señoras, señores Luz roja Para Josefina Tamara La lectura Para vos es Bien El reloj Cucú Es un emblema De Villa Carlos Paz La que te toca Tamara Por supuesto Fue inaugurado En la década Del 60 Posee números Romanos En su frente Su pájaro De madera Fue vandalizado En 2017 El reloj Cucú Es un emblema De Villa Carlos Paz Fue inaugurado En la década Del 60 Posee números Romanos En su frente Su pájaro De madera Fue vandalizado En 2017 La segunda En la época En que fue Inaugurado Fue inaugurado En la década Del 50 Correcto Correcto De todas maneras No cambiaba nada Esta Porque Ellos tres Con dos luces rojas Ella con una sola luz verde Subía Pero sube con dos Sube solo ella Tamara Tamara Y decide Cómo sigue esto ¿Quién te acompaña? Está Juan Manuel Con llave Está Hernán Y está Josefina Que va Por 12 millones 12 millones Al lado del productor Asesor de seguro Que los 3 millones Sería para condicionar Espacios de su casa Para que su hija Pueda Moverse Dice Libremente Sí Exactamente Sí Y Juan Manuel Que es el parrillero Que Ahí se engancharon En la parrilla Los dos ¿Quién sube Tamara? Perdón Hernán Hernán arriba Hernán arriba Aproximación Y los dos con llave Pero claro Josefina va Por 12 millones De pesos Y la lectura Para ustedes es Son datos Según National Geographic Acerca Del arco Del triunfo De París 1836 Fue el año En el que se inauguró El arco Del triunfo 20 metros De altura Tiene este monumento 30 años Tardó En construirse El arco del triunfo 1998 Fue el año Que se apagó La llama eterna 1836 El año Que se inauguró 20 metros De altura 30 años Tardó En construirse 1998 El año En que se apagó La llama eterna Hay un número Que está mal Que hay que cambiarlo Hay que identificarlo Y corregirlo Ese número 1836 Como el año Que se inauguró 20 Los metros De altura 30 Los años Que tardó En construirse 1998 El año En que se apagó La llama eterna ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Mucha suerte ¡Den vuelta! ¿Qué pusiste Juan Manuel? Que son 50 Los metros De altura ¿Y vos, Josefina? Lo mismo ¿Chicos? Identificaron El dato Y lo corrigieron Perfecto Los dos 50 metros De altura Borran Y vuelven A escuchar Ahora Datos Acerca De Julio Argentino Roca Julio Argentino Roca 1810 Fue El año En el que Nació Julio Argentino Roca 12 12 Años En total Fue el tiempo En que ejerció Como presidente De la nación 100 Es la denominación De un billete Que llevó Su rostro 19 De octubre Es el aniversario De su fallecimiento 1810 Fue el año En que nació Julio Argentino Roca 12 12 años En total Fue el tiempo En que ejerció Como presidente De la nación 100 Es la denominación De un billete Que llevó Su rostro 19 De octubre Es el aniversario De su fallecimiento Hay un dato Y que fueron 8 años Como presidente Josefina Yo digo que no Nació en 1810 Puse 1840 1840 Uno de los dos Identificó el error Y ya no importa Como lo corrigió 1843 El año En que nació Julio Argentino Roca Josefina Sube No se pone nerviosa Ni en aproximaciones Ni en momentos complicados Y eso la lleva A seguir avanzando Definiciones de la RAE Entre ustedes tres Alguien gana los millones ¿Quién va a empezar? Levanta la mano ella Tamara Tamara Mucha suerte La definición para vos Es Tamara Desgaste paulatino Desgaste paulatino De los cuerpos metálicos Por acción de agentes externos Persista o no su forma Desgaste paulatino De los cuerpos metálicos Por acción de agentes externos Persista o no su forma Obsciación Corrosión Corrosión Hernán Tira de papel arrollada Que en días de carnaval U otras fiestas y diversiones Se arrojan Unas personas a otras Teniéndola sujeta Por un extremo Tira de papel arrollada Que en días de carnaval U otras fiestas Y diversiones se arrojan Unas personas a otras Teniéndola sujeta Por un extremo ¿Quién va a la...? Serpentina Serpentina Josefina Hoja que envuelve La mazorca del maíz Chala Sí, correcto Josefina Luz verde para ella Llegó el momento del ahorro Con Supermercados Día Descargate la nueva Día Y obtené más beneficios Mira estas ofertas De Supermercados Día Con Día llegás Hasta el miércoles 10 Aceite de girasol Día por 900 mililitros A 990 pesos Y caperetis varios sabores Día Por 500 gramos A 950 pesos Y también cerveza Lagre Lata Día Por 473 mililitros A 600 pesos Conseguí todas las ofertas También en Día Online Y en Love Día Con Día llegás Tamara Conexión Correspondencia de algo Con otra cosa Conexión Correspondencia de algo Con otra cosa Coincidencia Relación Relación ¿Josefina? ¿Josefina? Estás en la final Josefina Con los dos errores De Tamara Tu definición Tu definición Conjunto de conocimientos Orientados a la invención Y utilización de técnicas Para el aprovechamiento De los recursos naturales O para la actividad industrial Conjunto de conocimientos Orientados a la invención Y utilización de técnicas Para el aprovechamiento De los recursos naturales O para la actividad industrial Profesión Ingeniería Ingeniería El aplauso para los dos Y... Aproximación Gracias Y la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere a un Acometimiento Impetuoso Irrepentino? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene La palabra Que se refiere a un Acometimiento Impetuoso Irrepentino? Sí, Hernán Sí, Tamara Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste? Siete ¿Cuánto pusiste, Hernán? Cinco La respuesta es Irrupción Nueve Tamara ¡Estás en la final! ¡Llega! Entonces Puede avanzar Puede avanzar Josefina Josefina Se prepara Josefina Te va por 12 millones Tamara Tamara En la final Y en las mismas condiciones La pregunta Tetecutarot Ay, ay, ay Estás más templada Nos hiciste lagrimear a todos Cuando empezaste ahí a llorar Es que no Inexplicable Lo que se vive Desde que recibí el mensajito oído De tu producción A hoy Sí No, no No hay palabras Impecable De toda parte Impecable Buenísimo Te toca con la genia de Josefina Sí Un gusto Suerte Gracias Igualmente A pedirles que giren Porque vamos a hablar De una película Que está basada En hechos reales ¿Cómo se llamó en nuestro país Esta película Protagonizada Por Tom Hanks Gina Davis Y Madonna A El campo de sueños B Un equipo muy especial C Contra lo imposible Y D Juego de honor Primera intuición Tamara sí Josefina Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Así es Está la C y la B Hay una que es correcta Bueno Alguien se pone adelante Será Tamara Iniciando esto con luz verde Dejando atrás a Josefina O viceversa Josefina que va por 12 millones Tiene luz verde La respuesta correcta Es la B Un equipo muy especial Josefina Josefina La imparable Josefina Luz verde Llega Deportes ahora El periodista deportivo El comentarista de fútbol Esteban Edul Bueno Tamara Josefina La felicito Fueron protagonistas estelares De este programa Y lo tuyo Gracias Es verdaderamente admirable Yo les voy a hacer Una pregunta de fútbol Que también viene con un video Así que Pueden ver en pantalla Lo que vamos a mostrarles Que es Un gol Y lo que ustedes me tienen que decir Es como se llama Este jugador de River Que mete el gol En la final de la Supercopa Y le da El triunfo Sobre la hora Al equipo millonario Para ese festejo A Rodrigo Aliendro B Miguel Borja C Pablo Solari D Ignacio Fernández ¿Cómo se llama Vector técnico? Tremendo Tremendo Bueno chicas Felicitaciones De algún lado De algún lado lo tengo Sí Bueno Tamara Y Josefina Felicitaciones Un gran saludo A la gente de Córdoba Que nos siguen mucho Nos ven todas las noches De Mendoza Y de todas las provincias De Argentina Quiero preguntarle A Gustavo El profe de Aquagym Si me presta A sus alumnos Porque voy a hacer un baile ¿Se animan a bailar conmigo? Arriba Arriba Vamos Arriba Ahí voy Bueno El baile entonces Evangelina Anderson ¿Cuál será? ¿Cuál será la pregunta? Necesita empatar Tamara Este juego Me faltó decir al agua Al agua chicas Bueno la pregunta es ¿Dónde estaba ambientado El videoclip De este tema de baile De Britney Spears? Opción A En un hospital Opción B En el desierto Opción C En Marte Opción D En una fábrica ¿Me la repetís otra vez? Sí, por supuesto ¿Dónde estaba ambientado El videoclip De este tema Que baile De Britney Spears A En un hospital B En el desierto C En Marte D En una fábrica ¿Lo tenés Tamara? Sí ¿Josefina? Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Tres Y hay una respuesta correcta ¿Será entonces Que empata el juego Tamara ¿O Josefina o Josefina Avanza aún más? Tamara dice que es en Marte Y Josefina dice que es en un hospital Y el videoclip Está hecho en Marte ambientado Tamara Contesta bien Felicidad Las hijas El marido Están iguales La pregunta El gran El gran periodista Conductor Mario Masachesi Bueno estamos en día de Super hinchada ¿No? Un hinchadón Gustavo Josefina De Río Tercero Que importante Que es sentirse Acompañado En los propósitos Que fácil Se hace todo Se llama ponerle fe Si A lo que el otro Se propone Y yo siempre digo Que estamos muy ocupados Todo el tiempo En ser líderes Y ustedes están liderando Todos Más allá del resultado En este momento Un cachitito de su vida Que es moverse Y los líderes Siempre necesitan Seguidores Porque si no Se quedarían muy solos Así que Felicitaciones Y muchísimas gracias Por alegrarnos la noche Actualidad Nacional Me toca Un caso del que hablamos Mucho Y durante muchos años La pregunta es la siguiente ¿Cuál de estas personas Fue sentenciada El pasado 27 de marzo A prisión perpetua Por el homicidio De María Marta García Belsunzi Un caso que por fin La justicia Determinó Quien es el culpable Las cuatro opciones Son las siguientes Opción A Nicolás Pachelo La opción B John Urtig La opción C Carlos Carrascoza La D Guillermo Bartoli Tamara Sí Sí Josefina Mucha suerte Den vuelta Las dos contestan A Y las dos son correctas Excelente La pregunta ahora El hombre que se presenta Este viernes Este 12 de abril En el Movistar Arena Marcelo Moura ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones también a ambas Y mucha suerte Gracias Me tienen que decir ¿Cómo se llama esta canción? Que voy a cantar un fragmento Que forma parte del disco Locura Publicado en 1985 por Virus Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Ok Les doy las opciones Opción A Amor a la distancia Opción B Pronta entrega Opción C Me quedo sin aire Opción D Cuando es con vos La pregunta De Marcelo Moura El placer, el honor Recién llegado De gira por España Chile, Uruguay, Bolivia Estados Unidos, México y Perú Y no paran con Virus Este viernes En el Movistar Arena ¿Josefina? Sí ¿Tamara? Iguales están Empatadas Arrancó Josefina adelante Pero Tamara La empató De envuelta Contestan distinto Distinto Resulta que Tamara Pone la opción D De dedo Y Josefina Pone la opción B ¿Hay alguna correcta? Hay una que es correcta Ah bueno ¿Será que Tamara Se pone Adelante Y lo dio vuelta Con la D O Josefina Que va por 12 millones Con la B Tiene luz verde La opción correcta Es la opción B Pronta entrega Josefina Josefina De nuevo adelante Josefina jugando La pregunta Ahora necesita empatar De nuevo Tamara De nuevo Hacer lo mismo Que ya realizó Alcanzarla Tete Custarot Bueno Nos vamos al cine nacional Y la pregunta es esta ¿A quién interpretó En el cine Lorenzo Ferro En una película Denominada El Ángel Estrenada en 2018 Las opciones son A. Ernesto Che Guevara B. Robledo Puch C. Ricardo Barreda O. D. Arquímedes Puchio La repetís por favor No A. Ernesto Che Guevara B. Robledo Puch C. Ricardo Barreda O. D. Arquímedes Puchio ¿Lo tenés Josefina? ¿Tamara? Sí Mucha Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto De nuevo Hay una correcta Bueno Será entonces De nuevo Tamara De nuevo Tamara Empató este juego La alcanza No la deja ir A Josefina Que va por 12 millones O se escapa ella Un poco más Josefina con la B Tiene la correcta La película El Ángel Hablaba de Robledo Puch La B ¡Josefina! Otra luz verde La imparable Josefina Este miércoles 12 millones de pesos En juego para ella Enteros Eso es lo que busca 3 millones Estamara Y detenerla Detenerla Llega Deportes El señor Edul Vamos a cambiar De disciplina Esta vez vamos a hablar De tenis Y nuevamente Las invito a que vean En pantalla un video Y la pregunta Que les voy a hacer Es ¿Cómo se llama El tenista? Que ahí se lo ve Que consiguió un punto Y luego se lesionó Y ahí está sufriendo El dolor Por esa lesión Ese tenista es Opción A Andy Roddick Opción B John Isner Opción C Andy Murray Opción D Marin Zilic ¿Lo tenés Tamara? Sí ¿Lo tenés Josefina? Den vuelta Las dos Eligen La opción C Y se ve que en el deporte Está muy bien Porque las dos Son correctas Bien Perde las luces Mejor Para Josefina Porque necesita Chicar Tamara Ahora Moda Guido Moda Y llegaron Las nuevas zapatillas Deportivas Túnez De Adnais Con suela Antideslizante Puntero y talón Reforzado Pensada para que tengas Los entrenamientos Más divertidos Conseguilas Desde 42.999 pesos En nuestra tienda oficial Y en las mejores Casas de deportes De todo el país Adnais Me gusta como le quedan Adnais Con todo lo que tú quieras Adnais En la calle o en la escuela Siempre Adnais 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 Tiene lentejuelas Nada tiene que ver Es el estampado ¿Sí? El diseño La pregunta es ¿De cuál De estos géneros De lana Simula Ser el estampado De este conjunto Sastrero? ¿Sí? ¿De cuál De estos géneros De lana Simula ser el estampado De este conjunto Sastrero? Opción A Angora Opción B Brocato Opción C Aguayo Opción D Tuit Puede ser La última pregunta Si contesta bien Josefina Y no lo hace Tamara ¿Lo repetís por favor? Sí, sí, claro ¿Las opciones O la pregunto también? Las opciones Las opciones A Angora B Brocato C Aguayo D Tuit ¿Lo tenés Josefina? ¿Lo tenés Tamara? Puede ser La última Mucha suerte Y muchas gracias También Elizabeth Muchísimas gracias Elizabeth Patricio Muchas gracias Patricio Forcada Muchas gracias Laura El profe de Aquashim Juan Manuel Que ganó la llave Hernán Será la última Josefina busca 12 millones Pero Tamara Achicarnos Vamos un corte Rápido Rápido El corte Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Ya volvemos Muchas gracias Don Antonio El sabor de lo casero Con las riquísimas empanás Gracias Roya Por vestirme Ya volvemos En Digital Sport Encontra Adna Estúnez En 3 cuotas Sin interés Con envío A todo el país ¿No llegó? Un clic Tuqui La mía Ahí estamos de vuelta Señoras y señores Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta Pues ¿Será Tamara Que en buena hora Puede achicar ¿O será Josefina Que precipita El final de este juego? Josefina La D Tweet 12 millones De pesos Lo hizo Y que estaba Todo el juego Tranquila Contemple Y eso que se le complicó Pero así le viene pasando Sale de los escollos Ahí está la coach La coach 12 millones De pesos La vinieron a acompañar Y acá está Josefina La gran ganadora De los 12 millones Fuerte el aplauso Para Tete Gustarón Para el señor Esteban Edul Evangelina Anderson Mario Masagesi Muchísimas gracias Y Marcelo Moura Este viernes Y el Moistar Arena Josefina Mirá ya La pantalla 12 millones Josefina No lo puedo creer Mirá Y lo máximo Fue 15 millones Y vos ahora Puedo volver por 15 Claro Sí, sí Podés volver Y si rompo el récord ¿Volvés? Obvio que vuelvo ¡Vuelve entonces! Va por 15 millones de pesos ¡Chau! ¡Chau hasta mañana!